No deberían verme en esta zona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay dos más aquí Parece una trampa No, no sabía yo que... Calma, algo no va bien Debo tener cuidado aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, debo tener cuidado Con calma, algo no va bien. Debo tener cuidado aquí. Ahí está. Se me olvidó por donde era. Parece una trampa. ¿Qué? ¿Qué? ия pues esto lo he encontrado sin querer. O ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una nana. Me pregunto a dónde conduce. ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? Estaba muerta. ¿Verdad? ¿Qué es por aquí? Eres una caníbal. ¿Veneno? Tengo que salir de aquí. Te voy a matar por eso. ¿Tienes algo que decir? Tengo que salir de aquí. ¿Puedo? ¿Me la ha dado como objeto para vender? Oye, cada uno con su gusto Si le gustan los pies, le gusta Pues bueno, ¿eh? No hace gracia, pone Dedos De los pies Importante remarcar eso ¿Tú qué pides? Bueno Aquí puedo pescar peces gato Pequeño Necesito diez No Cuánto pez delicioso tenemos aquí ¡Vamos! 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 ¡Vota! ¡Vota! Trucha No quiero trucha Me va a dar 10 tiros No, 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 no... Ahora a pescar a muerte Hasta... Oye... Voy a... Voy a ver un sitio Voy a ver un sitio Twitch es una cosa Por eso me quería cambiar yo en su momento a Kick Pues te juro que no me he reído Voy a ver un sitio